Improva tu inglés con este ejercicio de traducción usando tus verbos regulares en inglés. Si te gustan estos ejercicios, suscríbete ahora para obtener más. Translate la frase de español en inglés. Pausar el video si necesitas más tiempo. ¡Vamos a empezar! Traduce la oración del español al inglés. Pausa el video si necesitas más tiempo. ¡Empecemos! Mi novia me envió una carta. Mi novia me envió una carta. Mi novia me envió una carta. No cabrá en la bolsa. ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Qué tan lejos puedes correr? ¿Cómo lejos puedes correr? Este libro trata de la historia. Este libro trata de la historia. ¿De dónde sacaste ese vestido? ¿Dónde sacaste ese vestido? ¿Dónde sacaste ese vestido? ¿Cuándo alimentaste a ese perro? ¿Cuándo hiciste ese vestido? ¿Cuándo hiciste ese vestido? ¿Cuándo hiciste ese vestido? Nos separamos hace un año, pero ahora volvemos a estar juntos. ¿Cuándo hiciste ese vestido? ¿Cuándo Los amantes se aferraron el uno al otro mientras sus padres intentaban separarlos. ¿Qué tan grande será la burbuja antes de que se rompa? ¿Cómo grande será la burbuja antes de que se rompa? ¿Cómo grande será la burbuja antes de que se rompa? Me escupió en la cara. He spat in my face. He spat in my face. La camisa se encogió en la lavadora. He spat in my face. 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 He spat in my face.